Pido que no pierda. La imagen del Capitán Astiz, el Presidente Menem hace el domingo, luego con René Salas, abrió o reabrió esta posibilidad. El Capitán Astiz, de acuerdo a las autoridades de la Armada Argentina, es un buen oficial. Ellos le piden al Presidente de la Nación, al Ejecutivo, que eleve ante el Parlamento la propuesta para el ascenso del Capitán Astiz. Es lo mismo que ocurrió con Rolón y el otro es... Pernía. Pernía. O sea, que usted por ascenso y que lo decida al Congreso. A petición, claro, a petición de las autoridades correspondientes, a petición del Ministerio de Defensa. Si viene el pedido de ascenso del Capitán Astiz, ese pedido irá al Parlamento y serán los parlamentarios los que van a decidir. Gracias. 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 Gracias.